¡Ay, concha! Nunca debí haber aceptado este trabajo. Era ridículo en pantaloncillos cortos. ¡Ay, no! A mí me parece que te ves muy sensual. Además, vas a poder ser maestro de Jaimito. ¡Quítate! Ese Jaimito a mí me cae re mal. Nada más nos causa problemas. ¡Ay, Jaime! Por favor, es tu hijo. Y no tienes que querer... Pues eso de que es mi hijo, ¿quién sabe, eh? Porque la verdad es que no se parece nada a mí. Se parece mucho más al dueño de esta escuela. Que, por cierto, es tu amigo. ¡Ah, mira, ahí viene! ¡Mucha! ¡Jaime! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Hola, Rubén! ¡Jaime! Me da mucho gusto que te unas a nuestro tipo de docencia de esta escuela... ...integrándote como el maestro de educación física. ¡Sí, sí, sí! Definitivamente se anotaron un 10 con mi contratación. Soy un experto y el mejor en la materia de la educación física. ¡Oh, no, concha! ¡Ay, sí, Jaime! Eh, sí, me da mucho gusto tenerlos aquí por la gran amistad que me une con tu mujer concha, Jaime. Yo creo que por este gran acierto de la directiva... ...tenemos que orinar. ¿No le vas a entrar, mi Ruth? Bueno, Jaime, creo que tú sabes que dentro de las instalaciones no se puede tomar, ¿no? ¿Que no le vas a chupar? Bueno. ¡Entra de mi concha! ¡Mi ma... ¡Ay, palomero! Este es para el Ruth y para mí. Pues sí, Jaime, pero... ...pues, dame otro traguito, ¿no? Ya vas. Jaime. Bueno, es una buena recuperación. Creo que no debiste saberle darse esto más. A ver, concha. No empiecen de aguaciestas, ¿eh? Porque te aviso que soy amigo del dueño. Y si quiero, te mando a sacar. ¿Cómo ves? A ver, tú presta, no te la vayas a acabar. Trae para acá. Órale. Ahí vienen los alumnos. Yo creo que ya me voy para que no vean qué he estado tomando. No, 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 no. No te vas a ninguna parte. Ahora me apoyas. Ahí te me sientas, ¿eh? Puedes ver la clase si quieres. Oye, Jaime. Pero si quieres, déjame. Te cuido la botella, ¿no? Dale. Muy bien. ¿Y es Lagartija? ¿Y el profesor Cataño? Lo corrieron porque se violó una alumna. ¿Ah, sí? ¿Y a quién? A ella. Oiga, a mí nadie me violó. No te preocupes, ven. Todo va a pasar. Ya, 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 ya. Muy bien. Vamos a empezar con la clase. Espere, falta Jaimito y Ximena. Ahí vienen. Es que son novios. ¡Papá! ¡Ay, ven nuestro nuevo profesor! Aquí no soy tu papá. Aquí soy el comandante von Barbikman. Todos me dicen comandante, ¿está claro? Buenos días, comandante. ¡Ay, qué rico! ¿Y esta quién es? Ximena, su nueva alumna. Y es mi novia. Pues no voy a andar permitiendo esto de noviecitos aquí en mi clase. ¿Verdad, dueño? ¡Ay, muy bien! Ximena, tú vas a ser mi ayudante. Ve para acá. ¡Ay, Jaime! Tú dijiste que yo iba a ser tu ayudante. ¡Ábrete! No me obligues a correrte, ¿eh? Es más que vas a saber tú de educación física si estás hecho una cerda. Mírate nada más. Es una vergüenza para la familia. Óigame, no lo hagas que a la señora. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Cómo no la vas a defender? Si estás igual de cerda o peor que ella. ¡Asistente! Bájale dos puntos a esta gorda por indisciplinada. ¿Yo qué hice? Cállate. No discutas con la autoridad. ¡Así me gusta! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mamá, qué rico! ¡Papá! ¡Ya, dejen pasar a mi novia! ¡Cállate y tranquilízate! Que aquí no es tu novia. Es mi asistente. Y yo a mis asistentes me las bombeo, ¿está claro? Vamos a empezar a hacer unos ejercicios para que esta gorda baje esa grasa asquerosa. Porque no le digas a mi compañera. ¡Maldita egoísta! Eso lo dices porque no quieres que tu amiga esté como tú. ¡Ay, muchachos! Su amiga tiene un problema grave de lonjas. Enséñales. ¡Ya, déjeme en paz! Enséñalas o te me vas a la alberca. No, señor Díaz, ¿verdad que no puede hacer eso? No, 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 ¿cómo no? Sí puede. Porque él es el nuevo maestro de educación física. Ahí está. ¡Ay, qué asco! ¿Ya ven, muchachos? Pero ese problema se resuelve con un tratamiento de cuerda como este. ¿Y cómo es eso, comandante? Ella brinca mientras todos le gritamos gorda. ¡Haz lo que te digo! Dale, ven, griten. ¡Gorda! ¡No los oigo! ¡Más fuerte! ¡Más despectivo! ¡Más humillante! ¡Gorda! A ver, mi amor. Tú también haces ejercicios que estás bien cerda. ¡Órale! ¡Órale! Si todos gritenle que está así necesita, ¿eh? ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Muy bien! ¡Gorda! ¡Alto! ¡Caimito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Sí, mi general. Sí, mi general. Besa a la gorda. Pero, 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 papá. ¡No soy papá! ¡Soy comandante! ¡Besa a la gorda! Comandante, pero es que no me gusta y aparte que está mi noja. Ya ven, muchachos. Nadie, nunca, quiere besar a una gorda. Mijo, yo no te enseñé a discriminar. No, papá, yo no lo estoy discriminando, pero... Pero, ¿cómo quieres que la bese, papá? ¡Que la beses! Yo me encargo de tu novia. ¡Ay, qué rico! ¡Deja la luna! ¡Ay, qué rico! ¡Deja esa luna, Jaime! ¡Tú! Ve con tu hijo y dile que bese al monstruo ese. Ven acá. Jaime, bésala. Mamá, pero... ¿Cómo? Que oíste a tu padre. ¡Al comandante! Que oíste al comandante. Bésala. ¡Qué asco! Jaime, todo esto era una prueba para ver hasta dónde podías llegar. Y me doy cuenta que haces hasta lo imposible por desagradarme. ¡Estás expulsado de la clase! No, papá. Pero suélese lo que tú me pediste. No soy papá. Soy el comandante y estás expulsado de la clase. Bueno, comandante, pero usted me dijo... Te voy a dejar quedarte, pero con una condición. ¿Cuál? Bájate los pantalones y orínate como tu padre. Papá, ¿cómo mueres? Jaime, no. Es así a tu hijo. ¡Ábrete! ¿Por qué todo el tiempo estás juzgando la educación que le estoy dando a nuestro hijo? ¡Le estoy formando el carácter! Bájate los pantalones y orínate como tu padre. No, papá. No lo voy a hacer. Ah, no. Entonces te orino yo. Pero... ¡Pero no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vieja perro! ¿Estás loco? ¡Sácalo, alumno! ¡Sácalo! Ok, me voy. Pero me llevo a mi asistente, ¿verdad? Sí, comandante. Ya te oriné.